El amor que lo miraron amarrando gallos Correndo en su estufa que hoy la punta duro es muy buen sabio Viene porque el señorón, dicen dos o tres, se parece a Mario No voy a decir su nombre, no va a asombrar, meterme en problemas Lo que sigue sobre el rayo, paseando el toro, la punta izquierda Es un hombre aportunado, que en su casa, pura princesa Nunca pierde el descontrol, siempre me han portado, usar la cabeza El amor de los señores, es el amigo al que yo le canto Confiesa en otros detalles, eres seguro, conceso en los carros No quiero estar en el espejo, en los paletes, con giro en mano También le gustan los trajes, eres muy bien Y tiene varios El amor de los señores, es el rancho, siempre se aluda con un buen gesto Tus padres se lo inculcaron, también le enseñaron el respeto Por eso, por su hermoso, siempre se aluda con un buen gesto Por su hermoso, siempre se aluda con un buen gesto Por mi familia querida, me dicen ranas, y yo les brinco Dándole el alma porque su hermano no ha aparecido Es algo muy temporal que me confesó el señor del corrido Le puede escuchar su gato y con la esperanza de que esté vivo Siempre lo está recordando y más cuando escucha este corrido Le corte a verlo, aquí le traigo mi gato Se me atando, con la lina melancera, con la bolsa Me vola, como quiero ser Ser amigo de todos, tranchero hasta los dos Sincero hay mal no poder, soy lo que no sé Un gallo pidió pa' remiso, pisara una pollita Cuando se le ocurre, se le ocurre, se le ocurre, maldita Un perro que pudo, se le ocurre, se le ocurre, se le ocurre, se le ocurre Un gallo pidió pa' remiso, se le ocurre, se le ocurre, se le ocurre, se le ocurre Un gallo pidió pa' remiso, se le ocurre, se le ocurre, se le ocurre, se le ocurre, se le ocurre Un gavilán de la sierra, señor Gonzalo Un gavilán de la sierra, suelo rozando Soy como quiero ser, ser amigo de todos Venceros a los corazones, será mal no poder Soy como quiero ser 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 Yo quiero ser Soy como quiero ser Yo 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 quiero ser ¡Suscríbete! 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 Para que aclaren el caso y le den la libertad, quiero que empiece el mañana. Paloma, blanca, paloma, fuera por todos mis abusos, porque no todos me pondré. Si me descanso el cincinero, que la dejas a librarme, quiero morirme con él. A quien yo traigo en mi lista, nombre de diez comandantes, para cuando salga libre. Muchos agentes traidores, que se desean mis amigos, para empezar a morirse. Y si se descanso el cincinero, a liberar a un amigo, les dice el número uno. En la celda de castigo, les dice el número uno, quien se la juega conmigo. Y si logramos sacarte, va a comenzar la pelea, y no va a quedar ninguno. Sé que recuerdo en mi lista, hombre nacido en la gloria, Rafael número uno. Y si logramos sacarte, va a comenzar la pelea, y no va a quedar ninguno. Mi perico, mi gallo y mi chiva. Y si logramos sacarte, va a comenzar la pelea, y no va a quedar ninguno. Y si logramos sacarte, va a comenzar la pelea, y no va a quedar ninguno. Ahora soy un gran señor, y hasta la policía los cueros. Caigo cerquita a muerte, pero no me sé matar. Sé que me gusta el gobierno, hasta le bajo del mar. Pero para todo hay mañana, no se me ha podido hallar. La vida de buena abundancia, también es muy peligroso. Por eso yo me lo gasto, por mis amigos gustosos. Y las mujeres, la neta, no son más hermosos. Dicen que mis animales van a acabar con la gente, pero no hay suerte. Tienes que unan enfrente, mis animales son tiros. 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 Tienes que unan enfrente, los amigos son tiros. Tienes que unan enfrente, los amigos son tiros. Las cosas están volteadas, ahora me llaman patrón Tengo mi clave privada Yo me paseo por Ingerés, en mi chévere del año Dos hombres en la cascuela, con un cuerno en cada mano De vigilancia dos carros, por si suceda algo extraño Voy a seguir trabajando, mientras tenga compradores En los Estados Unidos, allá existen los mejores Compran cien kilos de polvo, como comprar unas flores Mi orgullo es ser sinaloense, yo digo donde yo quiero He estado de muchos años, y hoy se encuentran prisioneros Pero este gallo es más bravo, les canta en su gallinero Voy a seguir trabajando, mientras tenga compradores En los Estados Unidos, allá existen los mejores Compran cien kilos de polvo, como comprar unas flores Vengan que van los señores, andan buscando la muerte El miedo no lo conozco, para eso no me despierte Y cerca de Zacatecas, tierra de puros, valiente Su tierra natal, muy tranquilo, se paseaba en Calpa Hasta que un día lo hicieron enojar Y salvando una familia, el pechico no quiso obedecer Su principio no se lo permitían, no había forma de cómo convencerlo Matar niños, mujeres inocentes Y por nada tan chico iba a hacerlo A tan chico las broncas le llegaron Porque no quiso cumplir una orden A todita su familia secuestraron Le dejaron donde más le dio el hombre Del más grande al más chico torturaron Lo que hicieron en verdad no tiene nombre Pero Panchito hizo las cosas Lo rescatará su familia La santísima muerte es milagrosa Dijo Panchito ahora va la vía La familia en Sagrada no se toca Se metieron con él que no debía Se dio el apoyo del gobierno y también de la mafia Le asignaron un grupo de cigarros Equipados con todo tipo de armas La caliente llegó y limpió el estado Se vengó y ahora es que pega plaza Empezamos para lo que se ofrezca Soy derecho y siempre fiel al cárcel A la orden comandante hamburguesa Pues pensamos que yo no querrá carmen Soy Panchito, soy de Calva, Zacatecas F1, esa es mi mera que va Ay, que adoejo, por aquí complaciendo, complaciendo Con muchísimo gusto, muchachos En esa única tarde No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!